Hey que tal amigos, como estan? Espero que todos estemos muy bien, bienvenidos a otro episodio mas de nuestra serie con el America Enfrentamos a Leon, empezamos asi, vamos con el equipo B, ahi esta Darwin, ahi esta Alexis Vega, etc, etc, etc Hoy todavia es periodo de fichajes, todavia estamos dentro de ese bonito periodo que a todos nos gusta Ya que pues se mueven jugadores, vamos por jugadores, nos compran a nosotros, etc, etc Creo yo que es lo mas emocionante de los modos carrera a mi parecer y las finales cuando llegas a instancias ya, ya de, a instancias finales, valgame la redundancia Creo yo que es lo mas interesante y bueno de momento estamos en una de esas dos cosas Empezamos como decíamos con el equipo B, Daniel Álvarez, Lainez, arriba Darwin y Vega Que Vega, uff, Vega, lo que hace Vega es buenisimo Le acabamos de ganar a Cruz Azul, por cierto, en la copa, en la vida real Así que esperemos pues seguir avanzando en esa copa que desde que volvió no la hemos ganado, eh No estaría mal ganarla, si bien no es algo que haga mucha ilusión No estaría mal ganarla, obviamente La primer jugada del partido empezamos con Guido Rodríguez Luego para Orrantia, un Orrantia que le fichamos y justamente de Santos Que vaya que le suele fichar el América Aquí dejamos para Darwin Quintero, la media vuelta y William Yarbrough Que está bastante atento, por cierto, ya pueden ir dejando su like por las manos y las piernas de ese árbitro Que no sé que le pase, está como, no sé, están muy blancas simplemente No sé que le pase Tiro libre, vemos quien le pega bien Por cierto, ya pueden ir dejando su like, como decía Sería genial que lo dejaran Estaba yendo muy bien en cuanto a likes, los episodios Y se los agradezco muchísimo Más al rato modo carrera con Spurs, eh Más al rato también, ahí sí pueden ir a apoyar un poquito El tiro libre iba bueno, sinceramente El portero ahí estuvo bastante atento Incluso puede que hasta haya topado en el palo Pero, para conclusión, no entraba Dieguito Lainez, que ahorita voy a mencionar algo de Dieguito Vean que bien se va, deja el balón atrás Y el rechace perfecto por parte del defensa del León Que en Copa, si le hubiera ganado a Querétaro, hubiéramos ido contra ellos Pero que le ganó el Querétaro en penales Aquí el tiro a través de Darwin y que cerquitas Pasaba un Darwin Quintero que en la realidad está enganchadísimo Si bien no está notando tanto Es el creador del juego de la América Todo, prácticamente todo lo que se genera arriba Pasa por los pies de Darwin Y la verdad es que estamos muy contentos los americanistas Con él, ya que pues ya hacía falta tenerlo en esa forma Joseph Alexander Martínez, hablando de buena forma Aquí en el modo carrera, este la tiene Y vaya que la tiene Derriban a Vega A mí, a mí no me parecía penal Esto no me parecía penal cuando lo estaba grabando Pero, el árbitro pita Vemos la repetición Controla, se da la vuelta Y como que me violó Trábalo, se deja caer Ahí el técnico, no sé si sea el Más bien es el de ellos Porque ese como de, na, cómo va a ser penal eso Asume la responsabilidad Vega Ya saben que cobramos muy mal los penales aquí Pero vean que bien lo cobra Vega en esta vez Si se habla de que cobramos mal los penales También hay que decir que lo cobré muy, pero muy bien Gol por parte de Vega Que era ya el minuto 78 Ya prácticamente por entrar a esa recta final Aunque todavía buscaban ellos con esta Vean que buen pase Nuestra defensa adelantadísima El remate y se estrellaba en el poste Nos salvábamos en prácticamente el último minuto Ya que era el minuto 88 Vamos a intentar hacer una contra nosotros Martínez abre para Cecilio Este para Gerson Torres El costarricense, perdón Para Brian Lozano que había ingresado de cambio Brian Lozano se mete línea de fondo Retrasa, remate Y del 1 por 0 clavamos Más bien del 1 por 1 clavamos el 2 por 0 Un Brian Lozano que en este partido jugó exquisitamente bien No lo muestro Pero aparte de esa asistencia Todos los regalos que intenté con él De hecho hasta lo chequé aquí en esta pantalla Pero no lo mostré No sé por qué no se grabó Todos los regates que hizo los hizo bien Todos los pases los hizo bien Y encima dio esa asistencia para gol en el minuto 90 Jugador del partido justamente él Nos llega esta noticia de que La afición está encantada con Orrantia La verdad es que yo también estoy encantado Con el rendimiento que da el jugador mexicano Es muy pero muy bueno Y ahí dice que las ventas de camisetas Empiezan a aumentar Nos llega una oferta de transferencia Por Brian Colula El cual lo vamos a ceder Bueno una oferta de préstamo Más que de transferencia Lo cedemos Y ahora nos sentamos a negociar Porque hice una encuesta Votaron Hubo 85 votos Hasta que estoy grabando este video Si mal no recuerdo Así que Primeramente se viene Carlos No Carlos no Sebastián Vegas Chileno Central Rapidísimo Si mal no recuerdo En el juego En el FIFA Es uno de los más rápidos De la liga mexicana Si no es que el central Más rápido de la liga mexicana Ojo No estoy seguro Pero por ahí anda Entre los más rápidos Si casi estoy segurísimo Es fuerte Ahorita más adelante Vamos a ver sus stats Pero yo empecé Diciéndoles A verles Ofrezco al güerito Díaz También tenemos a Ricardo Marín Que Ricardo Marín Puede ser opción O sea En dado caso Nos vamos a quedar A los dos de momento Ya lo voy adelantando Pero luego Si se ocupa dinero O podemos vender a Marín Entrenarlo Entrenarlo De todo este tiempo Hasta que llegue El próximo periodo De traspasos Entrenarlo Subirlo en la media Y venderlo Y así tener más dinero Para reforzar el equipo Incluso lo mismo Podemos hacer Con el güerito Díaz Yo no lo veo Nada pero nada mal De hecho me parece Una muy buena opción No sé ustedes Qué opinen Pueden dejarlo En los comentarios Y pues nada O sea Para fichar alguna Aunque de momento Vamos a estar muy completos Pero pues Algún jugador que esté flojeando Etcétera Etcétera Aquí se empiezan a poner De que no De que dame más De que dame menos Bueno más bien De que te doy menos No dame más No te doy menos Pero te doy tal cláusula No págame tanto Al final Ofrezco No recuerdo cuánto Le ofrezco 5 millones 220 mil A él Dicen que no Si mal no recuerdo A veces duran mucho Las negociaciones Y a veces es cualquier cosa Pero ellos pedían 7 millones 7, 7, 7 Casi nunca bajaban De 7 Les ofrezco 5, 8, 20 Vamos a ver Si aceptan Porque no podía Yo no quería pagar Más de 6 millones Ya que tenía Más o menos Presupuestado Que unos 6 Por vega Y unos 4 Por el otro jugador Que bueno Ya lo saben ustedes Pero igual Puede que haya alguna sorpresita O puede que no Al final aceptarían Esa oferta Un poquito menos De esos 6 millones Que pues bueno Para salarios Y estas cosas Nos viene bien Que también es cierto Otra cosa Que no he mencionado Y también Nos vendría bien Vender al Güerito Díaz O a Marín Que es para renovar Porque hay jugadores Que se les acaba El contrato Hay jugadores Que tienen cláusula Muy baja Caso del Fideo Álvarez Que tiene cláusula De 10 millones Y su valor actual Es de 8 Entonces se puede ir Por 10 millones Y creo que le puedo sacar Bastante Bastante más Aquí estamos negociando Con el propio Sebastián Vegas Ya una vez acordamos Con el club Pues ahora vamos Con su representante Y con el frente a frente Físicamente Nos pide 11 mil No va Como están viendo ahí Es rotación Pidió rotación Le damos rotación Pidió 2 años Yo le di 3 Acepta Y la cláusula de rescisión Le decimos que no Que no queremos Ningún tipo de cláusula Que lo queremos tener aquí Y que si Lo quieren luego Pues que nos paguen Lo que queremos Nosotros No lo que quiera Una cláusula Ya estimada Previamente Al final Le quito lo de La prima de fichaje Le quito lo de Todo lo que no tenga Que ver con salario Le aumento el salario Un poquito más Cobraba Casi 7 mil 6 mil 700 dólares Pues aquí le vamos A pagar 15 Más del doble Así que Acepta Acepta Y Y que no O sea Si te llegan a contratar Y te dicen Pues vente Y te pago el doble Pues obviamente Vas a decir que sí A prácticamente todo A menos de que estés Muy cómodo En tal trabajo Etcétera Pero normalmente Todos diríamos que sí Primer fichaje Sebastián Vegas Si se llama Sebastián Creo que sí Hace rato dije Carlos No sé por qué dije Carlos Pero bueno Sebastián Vegas Se une al club Siguiente fichaje Siguiente Sentada A negociar Víctor Ibarbo Un jugador Que estuvo en la Roma Que estuvo En el Cagliari Upa Ahí creo que Patiné un poquito Porque no me acuerdo En qué otro Equipo de Italia Estuvo No me acuerdo Si era en el Cagliari Pero creo que sí Bueno por ahí En otro equipo de Italia Una disculpa No me puedo recordar Ahora mismo Bastante bueno Colombiano En FIFA 15 FIFA 14 FIFA 16 Inclusive No me recuerdo Incluso en esos tres Puede que sí Estaba Dopadísimo Chetadísimo Como dirían Los españoles Mucho O sea Demasiado Pero demasiado Es que era Un abuso Jugar con él Era súper fuerte Era súper alto Todo lo metía Era como el Musa Del Ultimate Team pasado Pero en fuerte Y alto Algo por el estilo Así que aquí Pues lo traemos Que ya tiene media 72 Pero tiene 28 años No está nada mal Reforzamos la central Que es donde Yo notaba un poquito Que pues que se podía Incorporar a alguien El medio campo Ya lo vimos Vamos a traer A un canterano Y la parte de la banda derecha Pues supliendo un poquito A Renato Ibarra O sea Sacando Una comparación Renato Ibarra Tenía 27 años 73 de media Y nos dieron 8 millones Y nosotros Por uno de 72 De 28 años Uno menos de media Y uno más de edad Vamos a dar No recuerdo cuánto doy Creo que doy al final 4 millones O algo por el estilo Entonces creo yo Que en un balance general No está nada Pero nada mal Y encima pues como digo Un jugador con experiencia europea Que sabe lo que es jugar Incluso Champions Si mal no recuerdo Con la Roma de haber jugado Champions Copa Libertadores También con Atlético Nacional Si mal no recuerdo Vino Atlético Nacional Hace poco Y pues eso también Atlético Nacional Suele exportar mucho jugador Para acá Para México Es colombiano Como decía Sudamérica Entonces a mí me parece Un fichaje bueno Con cierto toque de realismo Y que puede aportar Bastante Al final Creo que esto es lo que pago Por el Incluso menos de 4 millones Aquí le pongo una cláusula Más bajita Siempre suelo ofrecer Una cláusula Así Yo sé que los jugadores No los voy a vender Suelo ofrecer una cláusula Grandísima De pago el 25% Si me lo compran Pero yo sé que no lo voy a vender Entonces no les tengo que pagar nada Es un mini truquito Al final Aceptarían Como estamos viendo Aceptan la oferta Así que Victory Barbo Se viene Al club Y como digo Es bueno No haber pagado tanto Ya que pues necesitamos Algunas renovaciones Casi siempre Piden O mucho más salario O una prima de fichaje Y ahí baja Bastante más El presupuesto Según yo Y Barbo No tiene Real face No es su cara real Pero ahí en la foto Que está a la izquierda Y en la foto que tiene ahí A mí me parece igualito O sea Yo no le hallo Nada de diferente Aquí están pidiendo Están pidiendo Lo del salario Lo de la prima De fichaje Yo no le doy prima Le digo No, no quiero darte Ni prima Ni una bonificación Ni nada de este estilo Quiero pagarte Nada más Unos Unos cuantos Miles de euros Más A lo que ganas Actualmente Ganaba 6 mil O sea Ganaba súper poquito En el FIFA En la vida real Supongo ganar un dineral Pero en el FIFA Cobra muy poquito Así que pueden apuntárselo Para un modo carrera Con el Con cualquier equipo De hecho Es que con cualquier equipo Tienes ahí Bueno A la segunda temporada Tienes prácticamente 4 millones En cualquiera Entonces Cualquier equipo Les puede venir genial Y ahí está Aceptan Se viene Víctor Y Barbo Que también va a ganar Más del doble Aquí es algo Que quería enseñar Voy a ponerles Estas instrucciones Al Airenes De que se quede arriba De que corte por dentro Ya que no va a ser tan rápido Pues entonces Que enganche por dentro Aquí estaba viendo Que más le podía modificar Que juegue en cancha libre O sea Que se mueva por donde él quiera No que se quede pegado a banda Como digo Quiero aprovecharlo Que se bote un poquito Más al centro Y quizás Así le sacaríamos Un mejor provecho También alguien me comentó Bueno y esto de los delanteros También se lo pongo Y a uno de los contenciones Le pongo que se quede abajo Vale A los delanteros Les pongo desmarcarse Alguien me comentó Que para qué fichaba Un jugador por banda Si tenía A Diego Lainez Bueno Eso lo comento Un poquito más adelante Vemos las stats Súper rápido 80 de velocidad De sprint Encino tiene fuerza Buena aceleración Buen marcaje Incluso buen control De balón Le entrenamos Un poco la defensa Y queda un central Súper top O sea Lo vemos en ese En ese mini esquema Incluso nos puede jugar De lateral izquierdo Por eso es tan rápido Es alto también En ese mini esquema De arriba Vemos que destaca Sobre todo por su velocidad Es que es un jugador Muy rápido Y muy bueno Y qué decir de él O sea Vean hasta dónde se va El pico del ritmo Increíble Tanto delantero Como extremo Nosotros lo vamos a usar De extremo Si mal no recuerdo Un 88 Mide Vamos a ver un poquito Las stats Vale Vean Un 80 de tiro Tiene 74 de regate 73 de control de balón Que no son los atributos En los que más destaca De hecho O sea Bastante balanceado Y aquí sí es donde destaca Con la aceleración 90 Con la velocidad De sprint 94 Con la fuerza 81 Con la agilidad 79 Que es súper alto Pero es fuerte Y es ágil también Lo tenía de delantero Comparo quién tiene mejor remate Entre Darwin Y entre Ibarbo Veo que es Darwin Por lo tanto Darwin Quintero allá Y acá aprovechamos Pues ese tiro potente Que tiene Nuestro querido Víctor Que es un flamante Fichaje para esta temporada Y con esto Cerramos los fichajes Vale Ya no voy a fichar más En este periodo Porque Básicamente ya no tengo dinero Y encima pues también Si llego a hacer una venta Como el Güero Díaz O como Marin Como digo Lo usaré para renovar Y para que no haya Ningún tipo de sorpresas Ahí está Victory Barbo Debuta Partido contra Santos Laguna Otra vez va el equipo B En este video No vamos a ver al equipo A Porque si jugaba otro partido Ya se iba a veintitantos minutos Y pues no No me gusta hacerlos Tan tan largos Encima que también voy a subir Spurs Y también va a durar Casi los veinte minutos Y luego no alcanzo a subirlos Porque ya saben Como es de internet De pésimo Entonces mejor Tranky Así Vemos el cuadro que nos saca También busqué A Jonathan Rodríguez Era una de mis opciones Dije paso a Darwin A la banda derecha Y puedo ir por Rodríguez Busqué a otro jugador A Barrios A Mitchell Me parece si es Mitchell Barrios También lo busqué Y me encontré Con que lo había fichado Santos O sea se me adelantó Y igual luego Pues podemos ver Si se puede incorporar Al equipo Lo que iba a mencionar De Lainez Me dijeron que pusiera Lainez En el equipo A Si lo pongo Va a ser por Cecilio Domínguez De momento Cecilio Y el Fideo Álvarez Van a ser los titulares Por bandas En el equipo A ¿Por qué por Cecilio Domínguez? Porque Cecilio Domínguez No es un jugador rápido Lainez tampoco Si pongo por bandas A los dos No me voy a adaptar bien Porque yo estoy acostumbrado A jugar mínimo Con un banda rápido Por lo tanto Así lo voy a hacer ¿Vale? Cuando ya entrene un poquito más Y cuando sea mejor Entonces si ya Podremos abrir una encuesta Para ver con quién jugamos Por lo pronto Vean Llego Lainez Tiene que demostrar En el equipo B Y una vez que lo haga Pues entonces Si lo ascenderemos Al equipo A Con muchísimo gusto Darwin Quintero El remate Y el portero Estaba bastante atento De momento controlando Pero lleva el minuto 56 Fue un partido En el que hubo Muy pocas llegadas En el primer tiempo En el segundo Vega conectaba esta Pero se iba desviado Darwin Quintero Le filtra justamente A Dieguito Lainez Que le quitan el balón Este lo puse Básicamente porque Le dio al banderín Y se empezó a mover Hacía mucho tiempo Que no veía El banderín Así moverse Por un balonazo No sé a ustedes Si le suele pasar Pero por eso lo puse Encima aquí Víctor y Barbo Vean cómo mete el cuerpo Increíble Le damos para Orrantia Que llega a línea de fondo Retrasa para Don Pero Guido Rodríguez Un Guido Rodríguez Que está funcionando A la mil maravillas Es muy bueno Guido El remate muy bueno El paradón del portero Y luego ahí de cabeza Sin mucho ángulo Pero anotaba Le damos a Orrantia Luego le damos a Guido Rodríguez Justamente Paredes Paredes Aquí voy a mencionar algo Bueno aquí Vean el pase para Martínez Y luego Martínez El remate que llega al defensa Paredes Desde que mencioné Bueno voy a narrar esto Porque aquí Básicamente pues anoto gol Lo estamos viendo Vega Como siempre Vega Llega y brinca Y remata Y pelea Hace todo bien Vega Me encanta Alexis Vega y Vegas Tenemos ahora en el club Y Vegas es que también es muy muy bueno Ya se me olvidó lo que iba a mencionar Ahí está justamente Ah Paredes Paredes Desde que mencioné Que necesitaba O que estaba planeando un fichaje Porque Paredes no me convencía Lo empecé a entrenar Ha subido dos puntitos O algo así Y ahora me está encantando Ahora poco a poco Empieza a jugar Genial Empieza a tener oportunidades Empieza Bueno oportunidades ya las tenía Pero empieza a gustar Empieza a adaptarse bien ahí con Guido Hacer esa labor de Mateus En el equipo A Donde le cubre las espaldas Epson Y me empieza a gustar bastante Así que ahí va a estar Esa pelea por la titularidad Vemos esta todavía al final Que no entraba Y vemos como Brian Lozano Está teniendo actividad Prado Ojo Prado Prado Este Este no lo había mencionado Bueno aquí vamos a ver Como También Miré Si podía fichar Alguno de estos Y les daba Y a pesar de que no estaban No tenían cláusula Y ya tenían tiempo Salía eso De que no se podía Al final es cierto No me acordaba Cedía al güerito Díaz No me acordaba La verdad Lo cedía al Aston Villa Pero ahora sí Tema Prado ¿Qué pasó con Prado? Básicamente Ah lo cedía A León De hecho Porque el Aston Villa Al final dijo que no También llegó la oferta de León Acepté las dos Y al final se fue a León Entonces se queda en la liga Al güerito Díaz Prado no se puede ceder Prado no se puede ceder No entiendo esto de FIFA De que acaba de llegar Es un canterano Debe de poder ceder Básicamente O al menos eso es lo que yo pienso No se puede ceder Entonces se va a quedar Moy también se va a quedar Y a Moy Pues le vamos a dar Alguno que otro Algún que otro partido Porque pues sí O sea para que también Tenga una retirada O no sé si se va a retirar Aquí o le pase lo que Oribe que desaparece Digna Entonces así se va a hacer Yo quería ceder a Prado Pero al final pues Prado Va a ser el titular Del equipo A Más bien del equipo B Marchesin del A Y Moisés Muñoz Pues ahí teniendo Actividad de vez en cuando Tanto en el A Como en el B De momento marchamos Invictos No hemos recibido Ningún gol Ojo Mucho ojo a eso Y esperemos seguir así Y pues nada Esto ha sido todo Por el video de hoy Se acabó el periodo De fichajes Ya no me digan Más fichajes Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dejarme su like Su comentario Y compartirlo con todos Sus amigos que les guste Este tipo de videos En descripción están Mis redes sociales Twitter, Facebook Sigan, agreguen Y pues nada Nos vemos Hasta luego